Yo pidiendo dulces, en la universidad, dulceo mi título, en casa de mi suegra, dulceo su hijo, en casa de mi ex, dulceo reconciliación, con mi nutriólogo, jugo verde o truco, en un hospital de México, dulceo, señorita no inventé, ya llevo 4 meses con el tubillo fracturado y todavía no me dan cita, en el dentista, dulceo, ¿o me puede atender? Se me volvió a zafar el bracket, con la vecina, dulceo, o el chisme del divorcio de la hija de Rocío, es que no me enteré muy bien, pero sé que usted sí, ¿me cuenta? Traigo galletas.